del efecto que tiene la interpretación que ha hecho el Ministerio de Hacienda lo que está establecido en la ley y en un trabajo conjunto que hemos realizado con los colegas de la Cámara Constitucionales de la Construcción hemos determinado que la aplicación del IVA en un 30% directo al sector de la construcción ya empezó a pasar a partir del 1º de octubre de hace tres días eso significa necesariamente un aumento en el costo de la construcción de aproximadamente un 10% eso es muy alto, es un sector muy sensible para que ustedes tengan una idea, esta implicación afecta por ejemplo también todo lo que son los programas de interés social del gobierno de la república si el gobierno entrega alrededor de 11.000 bonos de vivienda al año esto significa fácilmente la imposibilidad de entregar 1.100 bonos de vivienda a los que han ido entregando, o sea que se bajaría de manera significativa a los que han ido entregando la posibilidad real del gobierno de apoyar a las familias más necesitadas y eso eventualmente puede generar durante el año 2020 incluso un proceso recesivo en el sector de tal manera que lo que eventualmente se hace para recaudar más impuestos más bien puede hacer una situación completamente diferente al entrar en el sector en un proceso recesivo y disminuir de manera significativa el impacto del sector construcción en la economía del país es muy importante